Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida una vez más, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión creo que hemos sido en ese modo más codicioso con la Magdalena alternativa para ir desblocando cosas también por allí, simplemente. Y lo cierto es que para este modo de juego quizá en el tramo inicial va a ser práctica, pero después va a tenerlo complicadísimo en el tramo final, diría yo. La semilla aleatoria que nos va a acompañar en esta ocasión sería 2N6PG1X3 y con ello podemos comenzar revisando por supuesto por aquí. Sí, esto es muy bienvenido ahora mismo. No va a ser increíble, pero sí que el moverte más rápido con este personaje lógicamente es muy práctico para alcanzar mejor tus objetivos. Esto me vendría bien, esto también está a cierto punto supongo, aunque no sé cómo lo va a aplicar ella, pero sería interesante desde luego. Y luego ya veremos, en este momento puedo entrar por aquí simplemente y no puedo hacer nada con esto, así que salimos por aquí, pero más allá de esto podemos comenzar el enfrentamiento con un poquito de precaución. Cuidado con los campeones, aunque en este tramo inicial también podemos, digamos que, dañarnos contra ellos sin ningún problema, siempre y cuando mantengamos equilibrio por supuesto de vida. O sea, que este personaje sí que te obliga a estar un poquito ahí pendiente de diversos factores simultáneamente y desde luego no sólo de cómo te mueves y por dónde, sino también eso, de cuál es tu nivel de vida en cada momento. Tienes que andar moviendo los ojos constantemente de un lado para otra pantalla, básicamente. Así que así lo haremos. Eso sí, este campeón tiene un poquito más de vida, con lo cual ha sobrevivido a sus impactos iniciales. Pero ahora me lanzo por aquí y recojo un par de trocitos. Cuidado que no quería pulsar el botón, lógicamente. No tienes por qué utilizar la habilidad en sí misma, pero es muy recomendable. Sí que es un personaje que ahora hemos probado otros alternativos. Me gusta menos que antes porque noto mucho más las grandes limitaciones que tiene para las pocas ventajas que ofrece. Que sí, que inicialmente vas a tener ventaja a nivel de acabar con enemigos muy básicos, pero vas perdiendo mucha efectividad en medida que avanzas la partida. Y puedes acabar muy, muy limitado en cualquiera de los juegos de juego. Si no consigues suficientes elementos o para tener inmunidad temporal o para aumentar bastante tu daño, porque el multiplicador de daño es bastante bajo, de hecho. Así que por mucho que seas precavido y vayas gestionando bien tu vida, vas a quedarte debilitado. Si encima ahora que hemos probado a la sombra de Judas no, sino el Judas ese alternativo, Judas oscuro podríamos decir, pues queremos comparar a los dos personajes. Vamos, esta se queda en la basura básicamente y es algo que me apena un poco porque tendría que tener más ventajas propias que realmente la diferencien. Pero bueno, esto sí que es algo que encaja con ella, desde luego, aunque me planteo si el matar con este efecto también funcionará de forma lineal a nivel de arme corazones o no contará como tal. Supongo que tiene que ser el impacto en sí mismo el que mate, pero bueno, sí que puedes debilitar lo suficiente y que justo el impacto final sea el que acabe con la criatura objetivo. Y eso sí que encajaría bastante, supongo. Pero dejad que los enemigos más básicos estén un poquito más a tiro, eso es, para que se encuentre el equilibrio. No, me parece que voy a morir un poco más rápido el feto, también te lo digo, con los impactos en su momento. Pero bueno, ahora sí que deberías morir, más o menos, correcto. Y con ello pues, lo he dicho, esto me serviría, esto me intriga mucho, lo voy a comprar por ese motivo. Lo que está abajo es mucho mejor. Más que nada porque esto es muy bueno, lógicamente, pero también es cierto que procuro no hacer uso de ello muy a menudo. Si puedo evitarlo porque sé que no es muy divertido de ver como limpio cagadas, por ejemplo, ¿no? Sí que para ser justos en este modo de juego tampoco hay tanto en la habitación que vayas a limpiar a nivel de espacio, pero aún así. Entonces, si bien es una opción muy razonable, pues por el motivo mencionado no lo voy a tomar. Pero también porque esto además de aumentar la velocidad de movimiento se supone que las embestidas de por sí van a causar daño. Y por ese motivo me intriga si lo voy a aplicar a este personaje. Así que tenía también mi justificación en ese aspecto. Eso sí, me voy a entrar directamente para que forcemos la aparición de angelitos en el futuro. Y vamos a recoger esto por aquí y no podía hacer mucho más. Así que así va a quedar la cosa. Lo de los huesitos me hubiera molado mucho, pero no era lógicamente una posibilidad. Así que avanzaremos así, simplemente al siguiente piso. ¿Y qué tenemos al llegar? Pues un aumento de vida simplemente, nada muy destacado, pero al menos va a curarme bastante en el proceso. Uh, el dado siempre es muy interesante, tú también tienes tu uso. Cosas interesantes por ahí que destacar. Negociar contigo, no lo veo tan viable generalmente, pero aquí un poco más sí, definitivamente. Porque debería poder curarme fácilmente después, gracias a mis facultades. Vale, ha estado bastante bien de hecho. Y ahora pues con este en mente voy a entrar por aquí. Uh, qué sabroso hongo está esto. Mucho más de lo que uno esperaría. Muchísimo, muchísimo más. Bomba dorada siempre es increíble. Y no va a ser la excepción en esta ocasión. Vamos a darle uso, pero vamos, directamente en muchos sitios diferentes. Ostras, eso está también bastante bien. Déjame que lo recoja. Y con ello pues ahora abrimos por aquí. Hmm, amigo, amigo, amigo. Esto como digo me interesa. Pero el dado va a ser mil veces práctico en cualquier situación. Aunque lo que tenemos de alternativa también es interesante. Pero más campeones a veces son riesgos obviamente. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto para este personaje debería ser bastante viable. Porque voy a acercarme generalmente a los enemigos. Pero claro, para el tramo inicial igual no tanto, no sé. Pero bueno, vayamos al tema yo creo. Simplemente. Y con esto comencemos el enfrentamiento. Pendientes de lo que voy a hacer a continuación. En muchos casos. Acercarme a los objetivos. Esto también de que ahora sí que puedo activarte a ti. Que ya te habías cargado. Y con ello dar caña a mis objetivos enemigos. Eso sí. Lo ideal sería conseguir más cosas que aumente mi daño por contacto. O lo que yo obtengo al acercarme a los enemigos físicamente. Todo lo que sea cuando recibo daño o hago no sé qué. Sería bienvenido. Y especialmente cuando es recibir varios impactos en el mismo piso. Tipo aumento mi daño. Aumento mi daño velocidad de disparo. Velocidad de disparo y velocidad de movimiento. Cosas como esa. Serían por supuesto lo ideal. Y con ello pues lo que decía. Varias opciones aquí. Es que el daño es muy importante para guardar el personaje. Pero para este especialmente. Entonces a pesar de los campeones que van un poco en contra del personaje. Sí que debería tomarte a ti. Y ahora. Hombre esto me gustaría en parte. Pero como tengo unas infinitas. No me voy a poder comprar mucho más. Voy a hacer así. Porque no me importa tanto lo que salga. Como el hecho de que me den recursos. Como ha sido el caso. Y definitivamente que salgan cosas con descuento. Puede ser increíblemente práctico. Pero más importante que eso era. Básicamente obtener como decíamos riquezas directas. Aunque sí que me llegaba con esto más. Lo que he sacado ahí dentro para comprar una cosa más. Pero bueno igualmente incluso podría cambiar si quiero. Y de hecho en parte vería pero voy a esperar. Iniciemos por aquí. Y con ello manos a la obra. Igual no sois un poquito incómodos. Pero no es el fin del mundo. Si os doy caña siempre rapidísimo. Lo digo más que nada porque me pueden golpear las bombas. No por otra cosa. Pero así mismito. Y... No, ahí no. Ahí no te va a colar. Pero aquí un poquito sí. La verdad es que el Tainitoma como digo en este tramo está genial. Luego ya es lo que me causa más duda. Entonces por ahí que tenemos. Ostras. Pues la verdad es que quiero... Me puedo llevar todo. Todo, todo técnicamente no. No querría tanto el Trisagion. Pero vamos. Esto lo quiero lo que más. Aunque lo de centro es muy bueno. Esto me intriga muchísimo. Y es de hecho algo que tenía muy en mente. Porque quiero saber cómo va a funcionar en este modo de juego. Si va a funcionar para empezar o no. Que espero que sí. Si no funciona es una decepción tremenda. Porque es como... Ya pues si el modo de juego no está muy cuidado. Si encima me haces pensar más con esa posibilidad que no lo está. Pues sería una decepción. Pero bueno a margen de ello. Yo quería hacer esto. Este objeto es útil. Pero es activable. Así que lo dejaremos así. Y con esto... ¿Me planteabas ir a coger a ti? Diría que sí. Porque eres útil. Pero aparte de los efectos directos, ¿no? La transformación sobre todo es lo que busco en el futuro. Así que así lo tendremos en cuenta. Vale. Genial. Porque así ya voy con la vida a tope. Dentro de ese rango base. Y eso sí. Tengo aquí una piedra con tesoro que quiero revisar. Mientras ladran perros en la calle. Pero más allá de esto... Si me sale vida especial, como ha sido el caso, me da un poco igual. Sinceramente, por ahí regresé en busca de la muy secreta por ahí. Pero paso del tema. Marchámonos. Marchémonos directamente. Vale. Sí que está ahí la escalera. Como digo, tenía que ser así. Si no, vaya ponzoña. Eso sí, no tengo dinero. Así que me puedo llevar alguna cosa gratis y poco más. Podría lo único matar aquí un poquito. Pero no quiero ahora mismo malgastar recursos. Así que voy a dejarlo estar. Pero sí que en el futuro, en el siguiente piso, lo aprovecharé mucho más. Y viendo con el lado cargado. Eso lo tengo claro. Al margen de lo que ocurra dentro de la propia habitación. Lo que me ofrezcan y demás. En ese momento eso está muy bien. Y déjame que pase por aquí también, ya que estoy. Bueno. Algo que me llevo, pero por poco tiempo, ¿no? Porque ese efecto concreto lo pido al momento. Tenemos el regalito. Tenemos otra jeriquilla más. Una que puede ser un poco incómoda. Pero ya con la transformación asegurada, pues no sería un problema. Hombre, el doctorado también está sabrosito. Sí que es muy dependiente, eso sí. De que después encuentres suficientes elementos. Y a su vez, pues el no, no te creas, ¿eh? Podría ser muy interesante cuando planeo quedarme el dado por ahora. Sinceramente. Tengo mis dudas porque hay objetos activales que después sí que querría. Incluso para este personaje. Pero si mientras tanto puedo conseguir buenos objetos, puede ser muy útil. Así que creo que sí que voy a recoger. Te voy a comprar a ti, pero quizá después. Porque me vas a curar de más de lo demás. Aunque tengo ciertas dudas igualmente. Porque como digo, es bueno. Pero para este modo de juego quizá un poquito menos interesante de base. Entonces, mientras tanto supongo que voy a recogerte a ti. Y abrir por aquí. Madre mía. Madre mía. Venga, vamos al tema porque vaya decepción tremenda directa ahí. Y lo parado es que realmente me complica un poquito a tomar decisiones. No mucho, pero un poquito. Porque verdaderamente ahora me va a poner la tesitura. Y que yo voy a querer, en cuanto cargue, el dado pausa a las oleadas, básicamente. Y a la vez, pues, no sé si debería. A nivel económico. Entonces sí que voy a hacerlo porque creo que me merece mucho la pena cambiarlo directamente. Y la otra opción es que si no fuera porque quiero comprar la jeringuilla correspondiente. También podría cambiar el doctorado y debería serlo debajo con descuento en el proceso. Pero bueno, no te gracias que tú ves muy allá, pero al menos algo más de uso le sacaré, espero. Voy a ir activando esto porque voy a cargar la continuación enseguida. Así que no es un problema. Y con ello, pues, sí. Cosas tipo el hábito tiene que ser muy bueno con este personaje. Y más para este modo porque eso, el tramo final es lo que más se preocupa. El tramo previo, sé que poco a poco, tomando algunas decisiones decentes, vamos a ir avanzando cómodamente o con cierta comodidad. Pero el enfrentamiento final puede ser un problema por desgaste, más que nada. Ya ni siquiera porque te golpeen, sino literalmente porque en el tiempo te va a bajar la vida. Por mucho que luches correctamente y todo eso. Así que, lógicamente, es una preocupación bastante, bastante notable. Vale, luego se debería contar como impacto directo, lo que ya estoy provocando. Ya te voy a golpear un poquito así en plan rapidín. Aunque en parte me interesaba que lanzaras un rayaco al que salga. Pero eso va a ser más complicado que lo cueles. Ah, justo se ha muerto, sí, justo se ha muerto. Lo digo porque rayaco sí que pillaba los objetivos enemigos y, por supuesto, funciona muy bien con los mismos. Si te vas a poner así, pues te apaleo. Yo pensé que íbamos a ser compañeros, pero ya veo que no. Que no quieres ser mi colega. Entonces déjame que venga por aquí. Recojamos esto. Como decíamos, transformación. Aunque aún así he salido perdiendo a nivel de velocidad de disparo, pero bueno. Y, bueno, algo negativo, pero no el fin del mundo. Venga, va, te voy a recoger. Podría haberlo hecho antes, eso sí que es cierto, pero bueno. Eso sí que ha sido un poco torpe por mi parte. No nos vamos a engañar. Pero simplemente ya ocurría así. Me adito por aquí. No queréis meteros todos aquí. En este caso todas, hermanas. Podrías meterte un poquito más dentro, yo creo, pero bueno. No está mal igualmente. Eso sí, lo que yo no sabía es que ese efecto eléctrico era tan efectivo, incluso a esa distancia. Realmente, porque se encadena muy bien esa es la cuestión. Así que, perfecto, desde luego. Y con ello, en este piso, vuelves a calcular quién va a ser los dos. Y por ese motivo os voy a rechazar. Porque quiero forzar que sean básicamente angelitos. Y lo demás está más o menos en orden. Así que así me marcharé. Simplemente al siguiente piso. Y espero que en la llegada, aunque una vez más, vengo con unas condiciones un poco incómodas. Porque no tengo tanto dinero para todo. Pues, por más de una cosa interesante igualmente. Hombre, estaba aquí, desde luego, la posibilidad de negocio. Pero bueno, que quiero hacer otra cosa diferente, de todas formas. Que es así. Y lanzarme corriendo alto un poquito de caña. Una moneda para ti, para que no estés triste. Más que nada porque tenía que esquivar por ahí, no por otra cosa. Eso sí, me gustaría que tú pases por esta posición de la llama. De la hoguera. Eso es, así un poquitín. Para que sientas ese fuego espiritual. Y con ello sigamos luchando tranquilamente. Si quieres pasar por esa nube de pedo, estaría bien. Más que nada para darle un poquito de uso. Porque no suele ser mucho el uso, creas. Así que sería un detallito. Y lo hacemos así. Bueno, tiene su uso. Pero sí que, lógicamente, si me lo puedo permitir, en alguna ocasión me gustaría venir con dinero. Como ya he dicho antes. Solo que no me encajaba tanto. Tú tienes tu uso. Podría pasar sin ti, de todas formas. Vamos a esperar un momento, pero... Hombre. La verdad es que este corazón, para este personaje, tiene bastante sentido. Pero, a la vez, pues... No sé si quiero gastar mi dinero en ello. Ahora mismito. Así que, todo en orden tal que así. Y simplemente recogeremos a ti. Y iremos al tema. Con cuidado, porque ya estamos en un piso en el cual las cosas pueden dolar más. Aunque no sé realmente cómo se va a aplicar a este personaje en el práctico. Pero bueno, lo iremos viendo. Entonces, mientras haya criaturas que son relativamente frágiles, puedo seguir dándoles una caña decente. Por mis incrementos de atributos. Y sí, soy consciente que había rastro que me iba a dañar. Pero, a cambio, sí que tiene justo esa criatura. Varios trocitos que va a ir sacando. Así que me salía rentable, potencialmente. Como ha sido precisamente el caso. Definitivamente ha sido útil. Vamos, 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 vamos. Tengo prisa. Que tengo prisa, amigo. Que no tenemos todo el día ahí para acabar contigo. Venga, vamos. Listo. La verdad es que el escudo, si lo voy enfocando en la edición correcta, va a ser bastante práctico. Pero bueno, no sé hasta qué punto decisivo en el total de la partida. Pero útil, sin duda, sí. Eso está más que claro. Vale, ahí estamos. Y con ello, caña de nuevo. Y caña de nuevo por aquí. Bien, en ese caso, déjame que regrese un momentito a la tienda. Lo que está aquí disponible de forma directa no me interesa ahora mismo. Aunque hasta cierto punto el hábito, según lo que empleemos en conjunto después. Pero dependerá. Mira, precisamente esto también. Sí, o no, sí voy a recogerlo por si acaso. Pero tengo que quitarme en algún momento, en el tramo siguiente a la partida, precisamente la laja que llevo. Cuando decidamos, oye, ya el dado se va a quedar aquí en el camino. Pues es el momento de quitarme eso. El problema es que es un poco complicado decirlo porque tienes que decidirlo basándote en... Yo creo que ya no quiero cambiar más cosas y a la vez, yo creo que podría aún encontrar algún activable y no es algo que tengas demasiado control sobre ello. Supongo que puedes elegir ya en el tramo final a hacerlo, pero no puedes adivinarlo. Definitivamente eso sí, te voy a destrozar. Con ello, ahí tenemos, de forma forzada a este lado. Sí que es cierto que tenía que haber ahorrado una bomba o haberla comprado, pero bueno. No me interesa mucho ninguna de las tres cosas. Está bien, pero no es increíble. Así que creo que me voy a jugar porque podría aprovechar cualquiera de ellas, especialmente las dos de centro y derecha, podríamos decir. El prisma con este personaje yo diría que es más aprovechable que con otros personajes. Incluso porque puedes centrarte en atacar con cierto ángulo, cuerpo a cuerpo, lanzando proyectos y demás. Pero voy a cambiar, yo creo. Sí, pero no. La verdad es que me lo complica, porque la corona está muy bien, pero con este personaje te voy a dar 0 coma. Y lo que tenemos a la derecha, espíritu, sería útil, pero a la vez no sé hasta qué punto. Porque voy a acercar más objetivos. Bueno, en el tramo final, como digo, probablemente no me acercaré. Así que tengo que elegir cosas que me van a servir en el tramo final. Y para ello, esto me va a servir, aunque como digo, no va a estar activa mucho tiempo. Si luego me quito un poco de vida, tendría sentido. Y a la vez tengo que recordar a bajar ahora con dinerito o bajar con carga. Y el problema es que no puedo tener más cosas simultáneamente. Así que bajaré en esta ocasión con dinerito, supongo. Ya que carga, como digo, no voy a tener. Eso sí, si salgo a la habitación, por cierto, donde está la escalera, creo que se pira. No penséis que puedo hacer algo tipo ir a la tienda y luego volver. Porque desaparece, creo. No me seas tan cabrón, tío, que estás sin la puerta. Vale, con esto en mente, corazones de alma yo creo que sí que podría recoger durante el camino. Y con lo que está en el centro, me darían aumentos de atributos permanentes. Mientras que si recojo el fantasmita, va a ser útil de forma general. Y diría que este sería muy aprovechable hecho para mí ahora mismo. Bastante, de hecho. Pero creo que pensando en el futuro esto tiene un poco más de sentido, sinceramente. Ya solo con eso algo es algo. Y ahora déjame que regrese por aquí. Pero sí que de momento todo está siendo muy aumentos de vida. Que para este personaje como yo tiene sentido, pero tampoco es que queramos tantos. Desde luego. Caos está genial, pero llegas tardísimo. Tardísimo, tardísimo. Y ya no te quiero, de hecho. Y esta máquina es un timo que esté aquí. Así que supongo que abriremos por acá. Tienes cierto uso, aunque nada increíble. Y pongámonos manos a la obra. Fantasmitas de Brimstone. Sin duda incómodos si vigilemos como de costumbre nuestra vida. Pero tengo la carta esa, que no me olvido de ella, de muerte. Que está esperando hasta hace rato para ser empleada. Eso está claro. Y estoy esperando a que la situación se descontrole un poco para el uso, como es lógico. Pero de momento estoy manteniendo bastante bien el equilibrio de enemigos presentes, vida que me quede y todo eso. Y espero que siga siendo así. Una pena que no haya conseguido nada que me permita aprovechar ese daño que recibo. Porque hay muchos objetos que invitarían a ello. Pero de momento no. Y me estoy planteando que quizá después de este piso ya me quite esta laja. Es más, yo creo que con la cantidad de vida normal, y sabiendo que tenemos el tema de la corona y eso, tendría mucho sentido que en este piso sí que negocio con Satán. Tendría mucho, mucho sentido, diría yo. Porque podría permitirme bajarme la vida e incluso me podría interesar, para luego acumular vida especial. En forma de corazones de alma. Y a la vez, pues eso, consiga un objeto especialmente bueno. Incluyendo algún elemento orbital, tipo daga de sacrificio, por ejemplo. Sería perfectamente viable. Tenía que haber comprado bomba. Pero no sé si se veía siquiera, creo que igual no. Creo que no, no había, porque si no creo que lo hubiera comprado para utilizarlo en un par de sitios. Y lo digo por lo típico de reventar al ángel, pero no siempre te las ofrecen en este modo de juego. Y si no hay máquinas de además, pues con más motivo. Pero sí que han salido angelitos. Bueno, en ese caso seremos pacíficos. De nuevo dos cosas que no queremos de forma directa. De forma que podría cambiar o esperar a luego. Lo de la derecha tiene cierto uso. Incluso para esta situación. Lo de la derecha también, pero llega un poquito tarde. Pero a la vez me interesa porque debería funcionar de forma correcta con este personaje. Y vas a recoger corazones a montones, de por sí. Entonces voy a optar por ti, por ese argumento más que nada. Vale, veo que las dos recogidas por mitades se activa cuando recoges el corazón completo. Correcto. Y así está la cosa entonces. Y has quedado tú por aquí pendiente. Y te voy a recoger, porque prefiero casi que cambiar lo del siguiente piso. Ahí se me activa el efecto de la corona, pero como decíamos eso no es muy importante. Dicho esto, sí que debería recoger de forma rápida corazones por el argumento que hemos dado. Así que pendientes de eso estaremos después. Para activar compañeros precisamente de esa inmaculada concepción. Porque es un objeto que para este personaje debería ser increíblemente práctico. Vale, pues justo eso sí que me interesa un poco. Pero tengo un interesante experimento en mente, que sería tú en concreto. Si yo te doy suficientes objetos, tú me vas a dar un objeto de tu conjunto, supongo. Pero si cambio en el proceso, en esta habitación, tu objeto, creo que sí que vería el mundo del ángel. No estoy muy seguro. Pero ese es mi argumento ahora mismo. Y yo creo que podría ser así. Y luego estaba pensando, ¿alguna forma de despertarte a ti? Creo que no. No tengo nada que vaya a sacar recursos y con ello, por ejemplo, la riñonera, ¿no? Que podría ser una bomba mismamente activa o sin activar, pero no. En ese caso... Te voy a recoger de forma directa porque me sirves. Y luego ya veremos. Yo creo que va a ser la idea ahora mismo. Y el argumento que más sentido tiene, en mi opinión. Precisamente otra carta igual, sí. Literalmente la misma carta. Y con ello, pues, estará bien desde luego. Que se quede ahí, ahora mismito. Y con esto en mente, pues, podría literalmente esperar. Y tú me intrigas, pero no te he empleado. Así que no sé muy cómo funcionas. Pero creo que tiene que ver con lanzar un brinstone por detrás, básicamente. Pero aparte, cargar objetos en base al daño causado para este modo de juego sería muy interesante. Para este personaje especialmente. Porque no hay que olvidar que, aunque yo me quede con el dado, seguiré teniendo el corazón. Y podría ser la forma de encontrar el equilibrio en el enfrentamiento contra el jefe de final de este camino. Sobre todo porque en la primera fase, como vas a caer esferos y demás, puedes encontrar el equilibrio. Pero después ya no. Esa es la cuestión. Esperamos a ser un poquito pacientes. Voy a decir un poco de ahí incluso. Voluntariamente. Porque quiero recoger todos los corazones posibles. Y desde luego, pues, tengo que tener espacio para ello. Entonces, por ejemplo, ahora un poquito. Cuidado con no pulsar el botón, en mal momento. Venga, recogemos algunos más. Y un poquito más, aún tengo espacio, con lo cual todo bien. Tenemos un buen equilibrio en ese aspecto. Por extraño que resulte el concepto en parte, ¿no? Pero efectivamente habíamos activado algo que antes podíamos haber tomado, con lo cual me alegra que no lo haya tomado. Bueno, no estaría mal tampoco tener un par, incluso, si se puede activar de esa forma. Que no sé si puedes tener dos de ese tipo en concreto. Pero si pudieras, tampoco es una mala opción, ¿eh? Simplemente así me sale mucho más rentable, como es lógico. Y esta es otra cosa también muy interesante, que para este modo de juego no tanto, desde luego. Vale, sigamos ese proceso. Y me quiero hacer un poquito de daño, así que no voy a disparar siquiera. Así mismito. Debería activarse pronto algún otro compañero. La verdad es que estoy esperando los angelitos, de hecho. Yo creo que alguno tiene que estar a caer. Precisamente algunos de los que antes han me han ofrecido y que no he tomado. Eso sí, he recogido un corazón. Accidentalmente, en ese momento no quería recoger. Y con ello, pues... Me está planteando otro tema. Y yo creo que sí te va a tomar a ti. Pero lo demás me causa cierta duda. Esa es la cuestión. Así que sigamos el proceso y luego decidimos. De momento, un poquito de daño. Y con ello, seguimos recogiendo corazones. Bien. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Ahí yo creo que ya sirve para esta situación. Curiosamente no me ha dado ahí... Igual ha muerto justo por el rayo. Pero no me ha dado medio corazón. Uh, está bien claro, ¿eh? Está bien clarito. Una pena que no te pueda despertar porque me gustaría. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Que esto es lo que quiero. Vale. Y así está la cosa. Y ahora está este tema. Que no sé cómo funciona. Pero estoy dispuesto a descubrirlo. Pero a la vez también, en parte, me interesa bastante la posibilidad de sacar cosas más espectaculares. Y me queda la carga del dado. Pero bueno, te voy a recoger. Mira, la maldición de Montezuma. En este caso, la venganza. Creo que es que, por detrás, vamos a lanzar un brinstone de corto alcance. Sí, no es más que eso. Yo es que había visto a gente mencionar algo relativo a que puede ser peligroso o algo así. Me pregunto, ¿me hará daño el maíz o algo? Igual es más por el tema explosivo de enemigos o lo que sea. Porque no me hace daño. Nos igual hacían referencia a alguna posible sinergia concreta. No tengo ni idea. No lo li mucho con detalle. Pero, desde luego, parece bastante bueno. Oh, pero esto no sabía yo que iba a ser así. Tiene sentido, pero no sabía. Hubiera sido interesante. Para la vez no me interesaba mucho llevarlo en ese momento. Tengo que decirlo. Así que ahí va a estar bien. Pero me hace gracia que tuviéramos también en este piso. Me gusta mucho el objeto ese de las escaleras, sinceramente. Más quizá para otro modo de juego, pero aún así. Vale, pues con ello aquí estamos. Vamos, comencemos el proceso. Y no olvidemos que tengo esa posibilidad de atacar con ese efecto tan curioso. Parece que quería que reventaran más elementos del entorno, pero bueno. Lo digo porque podría haber aprovechado para... Así también quizá encontrar un descuento y cambiarlo, ¿no? Con el dado en sí mismo. Voy a ir activándote por un momento, por si acaso. De todas formas, es por detrás, pero no por donde estás disparando en dirección opuesta. Sino más bien en dirección opuesta donde te estés moviendo físicamente. Y sí, tenemos que dejar sí o sí, si es posible, que abran las puertas. Así que la parte inicial del enfrentamiento voy a tomar con cierta calma si tengo la opción. De momento he cargado súper rápido el activable dentro que cabe. Así que eso encaja con mis planes, desde luego. Es bastante complicado acertar con ello, por lo que decíamos. Tienes que andar poniéndote muy, digamos que, en la posición perfecta y moverse en relación a ello justo de la forma adecuada. Supongo que no tienes porque tampoco es el preciso. Simplemente puedes estar a tu bola y de vez en cuando va a colar y ya está. Pero sí que gira muy rápido. De forma que complica el aprovecharlo. Quiero pensar que funcionará con ello efectos de poniéndoles que van hacia el objetivo. En ese caso sería muy interesante utilizarlo en conjunto, ¿no? Con ello. Para, 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 para. Para, 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 que nos va a tocar la lotería ahora. Venga, vamos a esperar. No, 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 no mates con eso. Ahora sí. Voy, 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 voy rápido. Recojo todo lo posible. Aparte me iría bien hasta recibir un poco más de daño. Pero definitivamente es lo que tenemos que aprovechar. Y recoger así más corazones. La verdad es que así mismito. Deberíamos poder activar como mínimo otro compañero, diría yo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y un corazón de mamás que da en momento los atributos permanentemente. Gracias a otro efecto que hemos recogido. Creo que ha sido bastante sabio lo que hemos hecho relativo a negociar con los ángeles principalmente. Porque para personaje invita mucho a ello, desde luego. Curioso lo mucho que te empuja el remolino ese. Te empuja un montonazo. Tiene sentido en parte, ¿no? Es un remolino, pero me quita mucho de su camino si intento entrar en contacto. Debería esperar como mínimo que salgan otra vez. Aunque sí, como hemos dicho, parece mantener el equilibrio lo de golpear e ir utilizando esto así en el proceso. Me permite mantenerme medio sano. Pero bueno, no así. No tendrás tú dentro un... Power Up, ¿no? Para que yo lo cambie con este dado que está esperando. Aunque bueno, en parte quizá no debería activarlo el dado igualmente porque supongo que las cargas sí que se repartirán si tienes varios objetos. Y quizá en ese caso, pues obviamente, no te interesa tanto. Porque no se te va a cargar el corazón tan rápido. Pero bueno, tenemos tiempo de sobra. Está enrabitado y todo, ¿eh? No, no, para, 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 para. Ya estoy liando sin querer. Por el instinto, por la costumbre. Pero aquí tenemos que hacerlo así. Vale, entonces con ello recojamos algunos más. Aunque sí que están bastante separados. Y a la vez, pues no me faltaba tanta vida. Como para recoger mucho golpe, pero está bien. De todas formas. Vale, yo creo que así mismo ya. Ya se me ha activado otro más. Que debería protegerme bastante bien. Así que todo perfecto en ese aspecto. Bueno, ya que se va a salir otro más, pues venga, ya dejamos también. Voy a cancelar esto para no liarla con eso. Y voy a intentar entrar en contacto contigo para hacerme daño antes de seguir matando. Y así recoger de golpe mucho más. Vale, así mismito. Sé que parece que estamos salgando de enfrentamiento, pero es lo más lógico, ¿eh? Gracias a esto estamos muy reforzados. Otro compañero que hemos activado. Así que no hay sinergia que había que explotar en ese sentido. Vale, pues con ello vamos a la obra. Voy a tirar esto de aquí que estamos. Que lo estaba medio reservado, pues tampoco tengo ya mucho uso para ello realmente. Y en esta fase pues tengo que controlar mi vida. Así que podré... Quizá entrar en contacto con algunas de ellas. Pero algunas sí que te hacen daño directo. Creo que las que tienen simbolitos y por tanto efectos indirectos, ¿no? Como son, por ejemplo, las explosiones y demás. Creo recordar que igual no te hacían daño por contacto, pero no es antiguamente. Mientras que las otras que no tienen ningún símbolo y son las que giran y te pueden golpear de forma directa, pues obviamente sí que te hacen daño. Pero no estoy muy seguro, por un lado, de si era así antiguamente ya de por sí. Y a la vez, pues tampoco estoy muy seguro de si habrá cambiado o no. Pero sí que estoy dispuesto, por supuesto, a probar con estas en concreto y vemos que sí que puedo golpearlas. Sin ningún problema. Ah, eso sí, justo ahí. Me suponía que iba a explotar, pero bueno. Y puedo activar todas formas porque no hemos recibido más impactos que ese. Y ya estamos cargando de nuevo. Así que, así mismito. Poquito a poco. Una venganza por ahí, que no ha pillado nadie, pero bueno, había que probar. Y así seguimos luchando. Y poquito a poco zanjamos el enfrentamiento. La verdad es que no me hubiera hecho tanta falta lo de cargar en el tiempo. Obviamente ha sido muy práctico, muy, muy práctico. Pero tenía un poco más de temor respecto a este enfrentamiento final. Como digo, no por complicación, sino por el daño en el tiempo que recibes. Al fin y al cabo, cómo te va bajando la vida sí o sí. Y luego, por un lado, teníamos varias opciones que nos han jugado muy bien en ese aspecto. Hemos ido pensando ya en ello para prepararnos todo lo posible. Y hemos conseguido más objetos muy interesantes por parte del lado angelical. Que también me ha agradado mucho. También hay que decir que en este modo de juego es mucho más sencillo que puedas forzar esa aparición. Porque si rechazas la entrada en la habitación de Satán, luego ya en el siguiente piso, como pulsas el botón de ese enfrentamiento y asegura la apertura. No tienes ninguna duda. En el otro modo de juego sí que te la podrías jugar. Y luego que pasen varios pisos en los cuales aún no te encuentras. Porque hay un porcentaje, pero no es asegurado. Entonces, en este modo sí que es mucho más fiable recurrir a ese lado de forma forzada. Y sin duda ha cumplido con nuestras expectativas. Y hemos obtenido objetos muy interesantes. También en varias ocasiones podiendo elegir entre varios. Y con algunas opciones que no he tomado por probar. Algunas alternativas, pero que también hubieran sido buenas de forma directa. Cosas como por ejemplo la corona de espinos. O corona de zarza, podríamos decir. Que hubiera sido muy buena, pero teníamos algunas alternativas. El dado ha estado bastante bien. Si no hubiéramos tenido el mismo, tampoco sé que hubiéramos encontrado como alternativa. Y un poco en la mano de esto, quizá hubiéramos conseguido alguna activa de mejor. Pero como decíamos, solo a cargar causando daño el objeto activa. En lugar de por limpieza de habitaciones, funciona muy bien para este modo de juego. Especialmente para ese enfrentamiento, más que nada. Porque en el otro camino, digamos, es mejor que sea por oleadas. Porque lo aprovechas más. Pero en ese enfrentamiento sí, es muy muy práctico. Y como decíamos, aún así pensaba bajar más rápido la vida en el tiempo. En ese enfrentamiento final, lo que es la última fase. Pero no ha sido tan rápido y hubiéramos aguantado aún sin ello. Aún así, me ha gustado que la preparación que hemos realizado. Que hemos estado pensando y negociando. A nivel de tanto con los ángeles como tomar buenas decisiones en la tienda. haya encajado también, porque es muy satisfactorio en ese caso. Y claramente el personaje sí que es mucho más viable si consigues un daño decente desde un tramo inicial. Porque puedes incluso jugártela a golpear cuerpo a cuerpo. A enemigos te van a hacer un corazón completo de daño. Porque puedes acabar con ellos de forma más asegurada. Pillar en el proceso a otro cercano y así. Pues circulándote constantemente. Pero de la misma forma también, si hubiéramos conseguido cualquier elemento que haga más daño por contacto. O ponga efectos extra. O incluso no se ha inmunidad temporal. Pues hubiera sido aún superior. Me gustaría probar un poco más lo de la maldición esa de... No se puede decir maldiciones. Venganza, literalmente. De Montezuma. Porque sí que me muere el concepto. Pero justo con este personaje y esta situación encaja un poco menos de lo que me gustaría. Y sobre todo me gustaría probar eso. Eso sí, también aplica el efecto político que va a hacer el objetivo. Porque sería muy, muy viable. Pero bueno, en cualquier caso. Gracias como siempre por haber visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y por lo menos, si queréis, si os apetece. Nos podríamos ver a su vez en el siguiente. Con lo cual, hasta el mismo.